Ojo, traicionero, bailan yo Ojo, traicionero, bailan yo Yo vendo los señores, ¿quién de los quiere encontrar? Yo vendo los señores, ¿quién de los quiere encontrar? Yo vendo los señores, ¿quién de los quiere encontrar? Yo vendo los señores, ¿quién de los quiere encontrar? Yo vendo los señores, ¿quién de los quiere encontrar? Yo vendo los señores, ¿por qué me apagaban? Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches están vacio, nos esperamos tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches están vacio, transpirando por favor Cada vez que tengo miedo, me voy a la orilla del mar A preguntarle a la suya, si a mí con amor pasar Cada vez que tengo miedo, me voy a la orilla del mar A preguntarle a la suya, si a mí con amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches están vacio, transpirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches están vacio, suspirando por tu amor Última compañera Acampaita la toda la isla Pocos negros, cariños, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para mí Y tan tristeza para mí ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para mí Y tan tristeza para mí Más te quisiera, más te amo yo Si todas las noches están vacio, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Más te quisiera, más te amo yo Más te quisiera, más te amo yo Todas las noches están vacio, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Más te quisiera, más te amo yo Más te quisiera, más te amo yo